Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat, Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat 12.31 minutos en la República Argentina Estamos iniciando una edición más de TDC Noticias Una manera de informar, una manera de contar Lo que pasa en el sur de la provincia de Santa Fe En cualquiera de los puntos que nos esté recibiendo Estaremos en una hora exacta Dándoles información y por supuesto Con una repetición que se dará esta noche a las 21 horas Presentado nuestro noticiero de día martes Comenzamos a desarrollar nuestros títulos La expo Vinos y Gourmet Sabores y Sentidos Se desarrolló el fin de semana en la ciudad de Firmat En la muestra y en el día viernes en la inauguración oficial Estuvo presente el intendente Leonel Maximino Con autoridades, diputados, ministros Y estaremos dialogando con ellos Además del intendente Estuvo Carlos Fazzendini El ministro de la producción que se llevó a la ciudad de Firmat Y que además venía de recorrer otras muestras Que hay en la provincia Fue en el acto de apertura del día viernes El diputado Macioli habla del tema Montica Es un tema que preocupa a todos los que viajan Da sus opiniones Propone que se realicen controles a las empresas de transporte Estará como siempre Alicia Aleva Con su micro Señales por la Vida La posibilidad de reflexionar Y de aportar testimonios sobre hechos Que nos han marcado también el pasado Hoy estará aquí Alicia para dialogar con nosotros En promoción de Venado dice que llegará el Cedronar Habrá una posibilidad de instalar allí Una de las delegaciones del Cedronar Estaremos hablando con Paula de Ípola Que es una de las directoras del SEMA Silvina Cositos nos invita Y además invita a quienes hayan dejado la escuela secundaria A repasar y a conectarse con el programa Vuelvo a Estudiar Para llenar los datos Para acercarse a la municipalidad de firmar Ahí está planteado esto que es La materia prima informativa Aquí estoy La materia prima informativa que tenemos Para desarrollar y ya comenzamos El día viernes Y desde las 20 horas Se realizó la inauguración oficial De la Expo Vinos y Gourmet Sabores y Sentidos En la ciudad de Firmat Fueron tres jornadas con espectáculos Con la posibilidad de gustar Con diferentes emprendedores y firmas Que estuvieron allí dando su presente En esta Expo que también marca Parte de lo que entrega Octubre En la región sur de Santa Fe Lionel Maximino El Intendente dejaba las sensaciones en la inauguración La verdad que es una gran satisfacción Como Intendente de la Ciudad Estar compartiendo por séptimo año consecutivo Esta reunión en la cual estamos haciendo O hicimos hoy la declaración formal De la inauguración de esta muestra Para nosotros es muy importante Porque como decía Cientos de visitantes de distintas localidades Y ciudades de la región Se acercan a firmar Para disfrutar de esta muestra Poder degustar su desquisiteces La calidad de los vinos Propuestas artísticas Y distintos atractivos Que año tras año Va incorporando la Expo Y la va enriqueciendo Que lo cual bueno Para nosotros también es importante El hecho de que año tras año La Expo le permita firmar Potenciarse a nivel regional Tratar de bueno De poder ver Mostrarse como una muestra Como una muestra A nivel productivo Y lo que nos llena también del agua El hecho de decir Que los firmatenses Más allá de las bellezas naturales Tenemos la belleza de nuestra gente Y lo que nos permite El hecho de mostrar el talento La capacidad de trabajo Bajo la honestidad Las iniciativas Lo que nos lleva bueno A colocar a firmar En una posición de privilegio En la región Es un honor Que Carlos Facendini Amigo y funcionario Ministro de Producción De la provincia Nos esté acompañando Una vez más Ya debe ser la tercera vez Que viene a esta muestra Y más allá de eso También bueno Destacar el aporte invalorable Que el gobierno de la provincia Siga haciendo en nuestra ciudad En este caso No con obras Sino con apostando A la producción A los microemprendedores A los expositores Y que nos permite Tanto a nosotros Como a Letufir Poder llevar adelante Este evento Que ya es un clásico No solamente a nivel local Sino también a nivel regional Y lo que queremos Que próximamente Lo sea a nivel país Ahí está La palabra del intendente Leonel Maximino Siendo el recepcionista De la llegada De diputados Y del ministro Carlos Facendini Que también Pudo abordar temas Que combinó con nosotros En base a Lo que es una muestra Lo que es una exposición En el sur De la provincia De Santa Fe De alguna manera Va mostrando Cómo sigue latiendo La producción Y el ministro Carlos Facendini Nos contaba Realmente Nuestra provincia Tiene una Una gran variedad De producciones Es una provincia Extensa Que realmente También tiene Distintas idiosincrasias Tanto en el norte Como en el sur Como en la costa Digo Hay cinco provincias Prácticamente en una Y en todos lados Tiene su propia Característica Pero una gran variedad De desarrollo productivo Bueno esta Es una feria Muy particular Vino y Burmet Bueno Creo que Quien la creó Ha tenido una muy buena idea De combinar Sabores Como dicen ustedes Sentidos Y sabores Realmente Es muy característica Muy importante Muy Muy pintoresca Que tiene entonces Un fuerte atractivo También para lo que es El turismo Porque esta feria No solamente Atrae a los firmatenses Sino también A gente De una amplia región Que tiene Bueno la oportunidad De degustar Productos de primera calidad A veces Productos no tan conocidos En los supermercados En lugares De comercialización masiva Pero que sin embargo Son productos De excelentísima calidad Que combinado Con el sabor De los vinos Bueno Da una Un combo Perfecto Un combo realmente Muy bueno Para atraer al público ¿No? ¿Qué escucha De los microemprendedores De los productores Cuando recorre ¿Qué le piden? Digo Teniendo en cuenta Que usted representa El gobierno provincial ¿Qué cosas se escucha Que tiene que tener en cuenta? Miren Los emprendedores Lo decía recién En las alocuciones aquí Fundamentalmente El problema que hay Es el de la comercialización Los emprendedores Los emprendedores Tienen capacidades Para desarrollar Sus productos Para darle calidad Y uno de los problemas Serios es La comercialización Por eso Desde el gobierno provincial Estamos implementando Los programas De comercialización directa Empezamos con un programa Para tener puestos De comercialización Para los productos Que llevan el sello Santa Fe Productos de mi tierra Que es la certificación De calidad Que da el Ministerio De la Producción A emprendedores Que han pasado Por las distintas Comprobaciones Tanto de calidad Como de sanidad Para llevar ese sello De calidad Y también Toda la amplia gama De apoyo Tanto de apoyo De capacitación Como apoyo financiero Con distintas líneas De préstamos Y de créditos A los emprendedores Para que Como decimos nosotros Un sueño Un proyecto Una idea Se pueda hacer realidad Y se convierta En un emprendimiento productivo Y por supuesto Al principio En un puesto de trabajo Tal vez Solamente familiar Pero que muchas veces Da la oportunidad De un crecimiento Para que se transforme En una empresa Y a su vez De nuevas puestas de trabajo A más personas Ahí está Recuerde Fue viernes, sábado y domingo En el Galpón del Pueblo En pleno centro de Firmat Esta muestra Que ya viene realizándose Desde hace varios años Una posibilidad De intercambiar Bueno Allí claro Está Con la presencia Del Ministro de la Producción Los emprendedores Hablando un poco Del potencial que tiene La ciudad de Firmat Como lo definía El Intendente Leonel Maximino Tiene que ver Con el Diputado Macioli Con lo que hablábamos antes Que decíamos El tema de Cómo viajamos Básicamente No lo estoy descubriendo yo Cualquiera que está Del otro lado Y que tome los colectivos Sabe de qué estoy hablando La problemática Ya ha sido abordada Por todas las referencias Políticas Y legisladores Aquí Macioli Da un parecer más Que tiene que ver Con empezar a controlar También mucho más El servicio que presta La empresa Monticas Lo que estamos pidiendo Y que se están cumpliendo Son las medidas De controles Que tiene que poner El Gobierno Nacional Y el Gobierno Provincial Sobre la prestación Del servicio De Monticas Arito Fundamentalmente Pero lo que tiene que ver Con el corredor del sur De la provincia de Santa Fe A favor de Cumplir con las párdenas Contactuales Que tiene la empresa En tanto La calidad del servicio Y la cantidad del servicio Este acorde Con lo que Estuvo ofertado En su momento Entonces Esto es Los colectivos En condiciones Que pasen A los horarios Que tienen que pasar Y sabemos que están Haciendo controles En Rosario A la salida Y en Rufino A la llegada En los que son De tránsito provincial Y obviamente La Bulayo Río Cuarto Los que tienen Tránsito interprovincial Lo que le estamos pidiendo Es exigencias Desde el punto de vista Del control A la empresa Para que cumpla Esta calidad De servicio En tanto Y en cuanto Se haga responsable De la demanda Que tienen Un montón de usuarios Que nos han llamado Que están Permanentemente Comunicados con nosotros Ante la deficiencia Del servicio Y del sistema Las voces De reclamos Que se escucharon Están sirviendo Para que también Estas cosas Se pongan en orden Y que obviamente La empresa Si no la va Poniendo en orden La reunión Fue clara En el sentido De establecer La nueva Llamada Concesión Que estará Para fin de año Para que haya Un nuevo servidor Del corredor Del sur De la provincia Santa Fe En el transporte Interurbano Y las competencias De la provincia Para que se haga cargo De librar acta De fiscalizar El paso Por la provincia Como de la nación De la CNRT nacional Para que también Fiscalice Y haga cumplir En el paso De los colectivos Interprovinciales Fundamentalmente Lo que estamos planteando Ahora son las exigencias De los controles Y las propuestas De la empresa Que se presenten Por escrito Ante la provincia Y ante la nación Sé que Hay un nuevo gerente Está haciendo Deshonorados esfuerzos Para mejorar El sistema Y el servicio Y que a veces Nos cuenta Las cosas Que va a ir Que quiere ir haciendo Nosotros Le hemos pedido Que no nos cuente Que lo pase por escrito Al gobierno nacional Al gobierno provincial Y que queden Las Lo que se dice Quede por escrito En el marco De las promesas De inversiones O de los pasos A seguir En la calidad Del servicio Que tiene que prestar Este corredor Del sur De la provincia Santa Fe ¿Sabe si sumaron Nuevos vehículos? Como dijo en su momento Perich ¿Qué le iban a hacer? Bueno En ese sentido Hemos visto Algunos vehículos nuevos Y estos servicios Que se fueron Incautados Y llevando a Canamería En 20 minutos Estuvo repuesto Por un nuevo Un nuevo coche Digamos No hubo Una espera Esas son condiciones Que obviamente Hoy se están cumpliendo Si uno tendría que decir Se están cumpliendo Estas condiciones Esperemos que Los servicios Y los nuevos vehículos Estén acorde Hemos visto Alguna mejora En el servicio Estamos teniendo Menos quejas De los usuarios Digo De los chicos que viajan De la familia De la gente Pero por eso No debemos De no dejar De solicitar Y ejercer Las exigencias Para que los controles Se hagan Ahí está Sol Sol pega fuerte La mejor línea De anteojos Y diferentes marcas En lentes para sol 50 años Al servicio De nuestra comunidad Con Optica Ponce En Buenos Aires 948 Por supuesto Apenas ingresa Y lo va a recibir Gualdemar Primero lo saluda Lo felicita por 50 años Y después Elija lo que quiera Que tenemos todo Para cuidar Su salud Alicia ¿Cómo va? Muy buenas tardes Te vi que sentía Con la cabeza Cuando estábamos Marcando el cierre Del tema Montica Sí Realmente Es muy preocupante Y ojalá Que las gestiones Lleguen Rápidamente Para evitar Algún siniestro Sí, en realidad Hay coches Que se han prendido fuego Hoy por ejemplo Bueno, está bien No es de esa empresa Es en otro lugar Pero también Se prendió fuego Un colectivo Y lo único Que se pudieron salvar Por suerte Son los pasajeros Porque toda la parte De bolso Todo eso Se quemó Todo documentación Uno piensa rápido En esto Que son los minibuses Que cuando va a Córdoba Que están Una en distancia De hasta 100 kilómetros Más no Que por ahí Podría intercederse Con alguna empresa Que pueda hacer eso Por lo menos Algo directo Claro Pero bueno Ojalá que se llegue Algo positivo Hablemos de Ya que estamos hablando También de cómo Circulamos Cómo manejamos De lo que tenemos Preparado para hoy Bueno Hoy hemos preparado Parte de un testimonio Que comenzó En el programa De señales para la vida El anterior martes Y que esta noche A partir de las 20.30 Va a continuar Y que queríamos Recalcar puntualmente Porque estamos hablando Del testimonio De Beatriz Ponce Donde ella relata La pérdida De su hermano Por un siniestro vial Allá en el año 1993 Y que queríamos hacer ver Que en esa época No estaba Estamos hablando De Boulevard Solís Y Alvear Que en estos momentos En esa esquina Que están peligrosas Hay semáforos Pero por ese entonces No existía el semáforo No tampoco existía Digamos La obligatoriedad De usar casco Porque si hubiesen En ese momento Semáforo Y casco El desenlazo Hubiese sido distinto En ese momento Alguien con un auto Totalmente con fallas De faltas de seguridad No tenía luces Atropella a este joven Que era muy joven Y pierde la vida En forma instantánea ¿Compartimos ese testimonio? Bueno Nosotros habíamos ido A una reunión A la iglesia Para bautizar A mi hija Salimos de la reunión Tipo nueve Nueve y media De la noche Y él salió En su moto Y nosotros salimos Caminando con mi marido Que ya regresábamos A casa Y Cruzamos la plaza El playón Y cuando cruzamos A la plaza De este lado De la vía Nos cruzó La ambulancia Nunca nos pensamos Que era algo Que iba a ser Algo terrible Para nosotros Bueno Antes de llegar A mi casa Nos paró un auto Que ya iba mi mamá Y mi papá Arriba de ese auto Me dicen Me dicen Que él había tenido Un accidente Y Bueno Nos llevaron Al hospital Cuando llegamos Yo entrecorriendo La sala De emergencias Y A él ya le estaban Sacando el suero Retirando todo lo que Pero Pero no nos dábamos Cuenta En ese momento Pedíamos Que por favor Lo atienda Un médico Ya estaba El médico Ahí con él Nos hicieron salir Afuera Y Al ratito Vino la doctora Y nos dijo Que Que mi hermano No iba a llegar Ni a Villada Que lo iban a trasladar Claro Que lo iban a trasladar Pero que posiblemente No llegaba Ni a Villada Entonces mi papá Les dice Que por favor Le digan la verdad Y ahí nos dijeron Que él Había llegado Fallecido O sea Había muerto En el acto Bueno El testimonio Es realmente Muy duro Esa mamá Jamás se pudo recuperar Por la muerte De su hijo Y Queríamos Buscamos Este testimonio Porque Para que veamos La importancia Del uso Del casco Claro está Uno mira esto A la distancia Está claro Que en ese momento Nadie ha decidido Echar el casco Cuando repasamos hoy El parque automotor Motociclístico Y estos hechos Uno se da cuenta De lo necesario Bueno Y quería Recordar Que El próximo martes A las 9 y 30 horas Va a haber una charla Muy interesante Una jornada Concientización vial En el galpón del pueblo Destinado A los alumnos De seguridad Vial Pero también Para abierto Al público Ya que va a venir Jorge Seret Que es un campeón Latinoamericano De motocross Y Tati Angelini Que es piloto De TC De carreras Que va a estar Dando testimonio También a los chicos Y un testimonio De una mamá Que va a dar El testimonio Sobre el fallecimiento De su vida Bueno Muchísimas gracias Alisa Nosotros los invitamos A hacer un corte Porque después Del mismo Estará en vivo El presidente comunal De Belincue Gabriel Rébora Dialogando Sobre la realidad De esa localidad Y por supuesto También tenemos Un adelanto De lo que será Esta noche La ruta del artista Con un gran músico Que vino de Francia Santiago Eñuel Hablamos de Juan Cruz Suárez Estaremos les mostrando El trabajo que hizo El amigo Manuel Escuela En fotografía Y algo de música Ya venimos Jorge Mencucci Minoristas en productos De limpieza Todo lo que necesitas Para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 57 314 Jorge Mencucci El poder de la limpieza A tu alcance La comuna del Hortondo Continúa totalmente abocada A solucionar las necesidades De sus vecinos Estimando prioridades Se trabaja diariamente En limpieza Y mantenimiento Sin descuidar El resto De las actividades Que incumben A la administración Comunal Como los centros De salud El SAMCO La educación La educación La cultura La cultura En todas sus expresiones Las actividades deportivas Con un activo apoyo A los clubes A la tercera edad El desarrollo productivo La seguridad Con apoyo total A la comisaría local Y con un eje central En la obra pública Que es el motor De la administración La comisión comunal Del Hortondo Y su presidente Mario Crelia Trabajando junto A todos los vecinos A instituciones Para una buena convivencia Una mejor cultura Del trabajo Y el progreso Constante De toda la comunidad Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla En cualquier condición De cultivo Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Refacciones en el cementerio Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta Para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SCL La gran familia del campo Comuna de Uges Gestionando honestamente Y con responsabilidad Nuevas habitaciones Y remodelación en hospital Construcción de canal aliviador Embellecimiento y mantenimiento Repavimentación de plazas Repavimentación de calles Refacciones en edificio municipal Comuna de Uges Gestión en movimiento Mario Viola y equipo El presupuesto participativo joven Tiene un lugar para vos Vení a poner en marcha Tus ideas para la ciudad Si sos adolescente Sumate a las asambleas Que se realizarán El 7, 8 y 9 de octubre Informate en tu escuela O en el Centro Cultural Municipal Sigamos construyendo juntos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Estamos preparados para hablar Con el presidente comunal De Melincue Hablamos con Gabriel Rébora Que ya está en nuestros estudios Y que gentilmente Se ha llegado a los estudios Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Bueno, muchas gracias por venir No, por favor Repasábamos antes De ponernos en tema Con Gabriel En esta previa Algunas de las puntas Para hablar Primero Me parece que está bueno Reconocerle a la comunidad De todo el sur de Santa Fe Principalmente a la de Melincue Que este mensaje de la veda Que se dio Y que lo dimos aquí Que hicimos una nota Con uno de los muchachos Guardafauna Que tenés allí Este mensaje La verdad que se ha hecho Piel en la gente Y todo el mundo está cumpliendo Y no están pescando Estoy muy contento La verdad que tengo Que felicitar a la gente Y a toda la región Porque la conducta Este año fue Al igual que el año pasado Fue increíble La aceptación Que tuvo la veda O sea Entendimos de una vez por todas El recurso natural Que tenemos Que hay que cuidarlo Y bueno Para el que realmente Le gusta la pesca deportiva Sabe que ahí Tenemos Tenemos algo Como para Años Décadas Para poder disfrutarlo Siempre hay algún pícaro Pero gracias a Dios Está la buena gente La que le gusta la pesca Y denuncia Y bueno Ahí estamos Al instante Con la gente De Guardafauna Con la policía Y bueno Aplicando la ley Teniendo en cuenta Que ya estamos en primavera Verano Hacen cuando termina El verano Un análisis De quienes llegaron A la comunidad Que cosas pretenden Teniendo en cuenta Que es un pueblo turístico Importante Para poder mejorar Siempre año tras año ¿Cómo lo planean este año? O este verano Bueno Yo siempre hago hincapié En lo mismo Uno siente una impotencia Si bien ha generado El proyecto turístico Ha realizado El proyecto turístico Que lo hemos presentado El 22 de mayo En el Ministerio De Turismo de la Nación Ante el Ministro Meyer Bueno Te cuento Que la semana pasada Recibimos una carta De él mismo Que pasó Al Ministerio De Planificación Federal El proyecto turístico De Melincué Dado la relevancia Que tiene Y las características Del mismo Entra En el Plan Federal Turístico Nacional 2020 Así que bueno El Ministro El Ministro Enrique Meyer Lo vio con Con total agrado De 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 Formalizar Ese proyecto turístico Y lo envió Al A Julio De Vido Al ¿Cómo se dice? Al Ministerio de Planificación Al Ministerio de Planificación Federal Y bueno Ya tiene su curso Va a tener Número de expediente Así que bueno Se empezará a realizar Por etapas El porqué De la impotencia Te digo De parte de la provincia Que no Que no se haga nada ¿No? Y cuando la gente Vos imaginate Soy el presidente comunal Estoy parado Enfrente De De esas ruinas Y que la gente Te diga ¿Cómo no haces nada? Bueno Pero La comuna Tiene hasta cierto Límite De 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 Poder invertir Yo creo Que la provincia Tendría que poner Un poquito De Un poquito Más En el tema Turístico Vos lo has planteado Aquí en reuniones En Firmac Cuando se juntan Para discutir El pueblo regional Turístico Y ha sido crítico Siempre De esa situación Bueno Bueno La verdad La verdad que no sé Tendríamos que sentarnos De una vez por todas Y preguntarnos Por qué no hacemos nada En Melincué ¿No? Siendo que No sé Los cordobeses Se morirían Por tener Semejante espejo De agua Para invertir Y bueno Nosotros lo tenemos Ahí desperdiciado No creo que los Cordobeses sean Más inteligentes Que nosotros ¿No? Creo Si han entendido Digamos que tiene Como potencial Históricamente Y si nos faltaba algo En este momento Es un pecerrey De un kilo y medio O sea Ya no le podemos A la naturaleza De Melincué Ya no le podemos Agregar nada Horas públicas ¿Cómo vienen? Hemos estado viendo Que algunas casas Por ahí van mejorando Digamos Uno siempre centraliza En lo turístico Pero está el día a día De los vecinos Que piden Y con razón Bueno Yo creo que Esta gestión En los Apenas dos años Y medio Que lleva La obra pública Está a la vista Casi 10 millones De pesos En obras Genuinos Legítimos De la comuna De Melincué Pavimento Empedrado Nichos En el cementerio Ahora estamos Haciendo la bicicenda Que incluso La vamos a extender Hasta el arco De entrada Para que la gente Camine No es una obra menor Una obra que Más o menos Cuesta 350 mil pesos Y El barrio San Urbano 50 cuadras De empedrado Terminamos Un barrio De autoconstrucción Con recursos propios Cuando La misma Palabra Te lo dice Autoconstrucción Que la tendrían Que haber hecho Los propietarios Pero bueno Como se demoraba Tomamos cartas En el asunto Invertimos Un millón y medio De pesos Y la terminamos A nivel comunal La gente ya está viviendo O sea que Infinidad De obras públicas Gracias a Dios Es un orgullo Hoy Poder sentarme Y decir todo Lo que hicimos Porque No es verso Uno va Y las muestra Y las ve El vecino las ve Entre también Las obras públicas La posibilidad De tener Una conexión Con el gobierno nacional Y de llegar A estos playones Que no son deportivos Sino que están Dentro de un marco Educativo Y vos ya tenías Un lugar Por eso Se hizo más rápido Esta posibilidad Sí Yo digo Que estamos La gestión Que hicimos Estos dos años Se están viendo Reflejadas ahora Porque todos sabemos Que el tema El tema público El tema político Siempre La burocracia Lleva tiempo Las gestiones Llevan tiempo Pero bueno Estamos viendo Los frutos El más El más Destacado Seguramente Va a ser El del gas natural Que hemos recibido De la mano De Julio De Vido 43 millones De pesos Para llevar El gas natural A nuestro pueblo Creo que Sin ninguna duda Debe ser La máxima obra Que pretende Cualquier pueblo Que no Que no Tiene Ese recurso Natural Y bueno Habíamos Hemos empezado Con la gestión De un playón Deportivo La semana pasada Nos dieron el ok Está todo No hubo ninguna Objeción Al proyecto Así que calculamos Que en 30 45 días Nos dijeron Que ya no iban A estar enviando Los fondos Le entregan 750 mil pesos A la comuna Y es una obra Financiada Totalmente Por el Ministerio De Educación De la Nación Se le llama Playón Deportivo Porque incluye Toda la variedad De deporte En el playón Está estipulado Hacer basque Fútbol de salón Vole Y para que realmente Lo utilicen Los chicos Desde el jardín De infantes Escuela primaria Escuela secundaria En realidad Todo el pueblo Porque como estuvimos Hablando con vos Fuera de cámara El tema De la obesidad De los chicos Y de la Y de la computadora Hoy Del teléfono No se hacen tiempo Para hacer deporte Y que es tan sano Si, mañana Vamos a estar presentando Una nota Con el médico El doctor Pase De Murphy Que le hicimos Donde Entre otras cosas Se habla En esta especie De asamblea De los municipios Saludables Que bueno Es un programa Del gobierno nacional Pero que tiene Un origen siempre local Marcaban como parte De un diagnóstico Ya en las primeras Conversaciones Una preocupación Que tiene que ver Con la obesidad En niños y adolescentes Es decir, mañana Lo va a estar contando El doctor Y hablando de salud Te voy a trabajar Codo a codo Con el sanco Con el doctor Sacchetto Si, en el sanco Estamos muy contentos Porque bueno Ya se viene Dentro de 15 días La segunda La segunda gran cena El año pasado Le habíamos donado Un terreno Fue increíble Casi 800 personas Apoyando al sanco Nuestro lema Es que la salud La hacemos entre todos Y bueno Dentro de 15 días También le hemos donado Otro terreno Ahí a pasitos del casino A 100 metros del casino Así que el que no compró Rifa todavía Le digo que compre Que es Con 400 pesos Se puede llevar Un terreno De más de 100 mil pesos Hoy En Melincue Un lugar maravilloso Y bueno Dentro de 15 días Está la cena show Donde vamos a Sortear Este hermoso Este hermoso Terreno Aparte va a haber Una sorpresa Va a haber alguien Cantando Muy conocido Para la gente Para bailar Así que Bueno Esperando Y siempre Con Andrés Achetto Daniel Galicio Que es el director El presidente De la cooperadora Estamos codo a codo Viendo Que le hace falta Y Estamos ahí Permanentemente ¿Tenés reuniones Con la gente del casino? Porque hay gente Que trabaja Por lo que significa En el mercado interno Sí En realidad Me une una amistad Con Francisco Cruze Que es el gerente Nos llevamos muy bien Y bueno Ellos apuestan Permanentemente En Melincue La verdad que No tengo nada que decir Porque cada vez Que le pedimos algo Más allá De lo que les corresponda Por DRE Y por impuesto Hacia la comuna Cada vez Que le hemos pedido algo A él Personalmente A mí Me lo ha otorgado Así que No tengo más Que palabras De agradecimiento Y aparte Bueno Hoy Me une una Una amistad Hacia él Muy linda ¿Qué balance hacen ellos? Porque por ahí Nosotros no dialogamos Tanto con la gente Del casino ¿Qué te devuelven De lo que ven en la zona En la comunidad? ¿De cómo les va? Bueno Ellos creo que están Igual que lo que te repetía Antes Un poco decepcionados Con el tema De la provincia Ellos Quieren Ya que se haga algo En el turismo Porque también Ven desperdiciada La posibilidad De que Estamos hablando Que por el casino Transcurren O concurren O pasan 90.000 personas Por mes ¿No? Cuando el delincuente Tiene 2.400 habitantes Es un desperdicio Es esa laguna Que tenemos ahí Y obvio Ellos Es un negocio Particular y privado ¿Qué quieren? Que en vez de 10.000 Vayan 50.000 personas A mí me lo han dicho Me lo han dicho Permanentemente Bueno Ahora con la llegada Del gas natural A mí me han dicho Que apenas llegue El gas natural Ellos iban A elevar La capacidad hotelera De 40 habitaciones Al doble De hecho Han comprado Las 4 hectáreas Que hay 4 o 5 hectáreas Que hay detrás Del casino Son de ellos Así que La expectativa Para ellos Es El futuro Es tremendo Si vos llegas A ver la maqueta Yo he visto La maqueta En 3D De lo que ellos Quieren hacer En el casino Bueno Es emocionante La verdad que Es una cosa divina Pero bueno También Tiene que ir ligado De la mano De la provincia De lo privado De todo Generar más fuente De trabajo Avanzar Darle para adelante Con el turismo Gabriel Muchísimas gracias Por venir a nuestros estudios No por favor Encantado Y disculpame El otro día Que le dije Que iba a venir No aparte No le dijimos al aire Porque sabíamos Que estamos jugando En ese sentido Somos muy respetuosos Porque sabemos Que hay que viajar Hasta firmada Y por ahí A los presidentes comunales Algo siempre le surge Bueno Muchísimas gracias Y un saludo a todos A firmados Nosotros ahora Les contamos Que el plan Vuelvo a estudiar Este plan Que ha implementado La provincia De Santa Fe Lo pueden tener Los chicos Que quieran retomar Los estudios En la ciudad De Firmat Y quien se los cuenta Es la subsecretaria De Cultura y Educación Hablamos de Silvina Cosito Estamos justamente En esta semana Haciendo el trabajo De salir A terreno A buscar A los chicos En un trabajo De articulación Que hemos hecho Con la escuela 421 En donde ellos Además del listado Que teníamos De la provincia De los chicos Que estaban Fuera del sistema Ellos nos pasaron Un listado De chicos Sobre los cuales Ya trabajaron En torno A que regresen Al colegio Pero bueno No han tenido Los resultados Esperados Entonces El equipo nuestro Está saliendo A dialogar con ellos Hay muy buena recepción De parte de los padres Hay interés En terminar En terminar Los estudios La idea es Digamos Hacer un trabajo Para que El problema Que los llevó A salir De la escuela Pueda solucionarse Con lo que podamos Aportar desde Municipalidad Y con las adaptaciones Que desde la escuela Que están dispuestos A hacer Se puedan hacer Para que ese chico Pueda ser alojado Nuevamente Dentro de la escuela En este aspecto Del apoyo ¿Por dónde consistiría? La idea de ustedes Empezar a apoyar Y ayudar El apoyo Es En cada caso Especial Según lo que Se va encontrando Muchas veces Hay chicos Que por situaciones De enfermedad No pueden Acercarse Hasta la escuela Otros por trabajo Hay distintas Cuestiones Que bueno Se tratan De abordar Uno a uno Y viendo De qué forma Se puede solucionar Y acercar Y a esta altura Del año Eso te iba a preguntar Claro ¿A esta altura Del año Es como para el año Próximo O ya se puede empezar? Bueno Para el año próximo Obviamente Para arrancar Un año Pero a esta altura Del año Hay chicos Que tienen materias Previas Están Comenzando Las clases De apoyo Y las tutorías Académicas En las escuelas Con lo cual Eso les estamos Informando Que se acerquen Para poder rendir En los exámenes Finales Y poder arrancar El año Limpio De materias Previas Ahí está La posibilidad Así que atento Y a dirigirse A los datos Y a los lugares Donde la Sociedad De Cultura Y Educación Ha mencionado Vamos a decirles Que podemos relacionarnos Que ustedes Nos pueden pasar Información Ahí está Bien por nuestros amigos De la producción Que recogí En el momento En donde estábamos Entrevistando Al presidente Como la de Gabriel Rébora De la localidad De Melincue A través de Arroba TDC Regional Ustedes pueden llegar A contactarse Con nosotros O seguirnos En Twitter Y si quieren pasar Por Facebook También lo pueden hacer En el Muro Televisión Digital Codificada Dos de las opciones Que tenemos Para comunicarnos Para estar En contacto Con todo el sur De la provincia De Santa Fe Y con sus protagonistas Ejemplo Antes decía El senador Enrico Senador del departamento Que estaba almorzando Con chicos De las escuelas De Rufino Nos enterábamos Por el Twitter Usted puede también Enterarse De lo que vamos haciendo Nosotros Lo que vamos promocionando A través de la misma Vía de contacto Vamos a hacer una pausa Va a llegar Una delegación Del Sedronar A la ciudad De Venado Tuerto Estarán hablando Las responsables Y estamos preparando Un videito Para lo que será Esta noche El programa La Ruta El artista Con Juan Cruz Con Juan Cruz Suárez Hombre de Santiago del Estero Que vive actualmente en Francia Y que llegó a la ciudad De Firmati Y que pudimos armar Un muy buen programa Que recomendamos Y estaremos mostrando después Ya volvemos En Miguel Torres Se respira tranquilidad Todos los días La tranquilidad de saber Que se están haciendo Las cosas bien La tranquilidad de sentir Que es un pueblo Con la magia De los pueblos de antes Esa tranquilidad Depende de nosotros Ya tenemos El Miguel Torres Que queremos Gestión Gustavo Pizirilli Moderniza tu living Cambiando tus sillones Nuevos espacios Y ambientes En tu casa U oficina Cambia la recepción De tu empresa Entra en RGLivingDesign .com.ar Y elegí el modelo De sillón Que más te gusta O seguinos en Facebook RGLivingDesign Cotizaciones Y formas de pago Al 03465 1541 7173 RGLivingDesign Un banco solidario Es un banco Que siempre te va a dar Una mano Porque existe Para ayudarte Y crece Y crece Si vos creces También Por eso hoy Tenemos la tasa De financiación Más baja En créditos De todos los bancos Privados Y así Ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos A concretar sus proyectos Tenemos un montón De beneficios más Pensados especialmente Para vos Conócelos todos En cualquiera De nuestras 251 filiales O en www.BancoCreditCop.coop Banco CreditCop Cooperativo La banca solidaria Comuna de Wilright Gestión Daniel Peralva Sumamos para nuestra comunidad Monitoreo Las 24 horas De cámaras de seguridad Nueva ambulancia Creamos la guardia urbana Incorporamos móvil Cero kilómetro Rotonda de derivación De la estación Del ferrocarril Se inauguraron Dos plazas Una en Pueblo Nuevo Y la otra En Barrio Crucero Belgrano Comuna de Wilright Está con vos Gestión Daniel Peralva Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta Para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SSL La gran familia del campo AFA SSL Taycó La gran familia del campo AFA SSL AFA SSL Explosó La gran familia del campo Escríbete Para cada necesidad AFA SSL Amar Pinturería Sur junto a PPG presentan La línea Hogar y Obra Para toda tu casa Nueva tecnología en pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad Servicios adicionales para nuestros clientes Contamos con una base de datos Con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida Lista para usar Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel Sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto en Córdoba 159 BIS O al teléfono 421 948 El presupuesto participativo joven Tiene un lugar para vos Vení a poner en marcha tus ideas para la ciudad Si sos adolescente Sumate a las asambleas que se realizarán El 7, 8 y 9 de octubre Infórmate en tu escuela O en el Centro Cultural Municipal Sigamos construyendo juntos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos 13, 12 minutos en la República Argentina Ahí estaba la gráfica con la temperatura que tendremos En el día de hoy Con un hermoso sol Como habíamos dicho ayer Ahora nos metemos en Venado Tuerto Para escuchar la palabra de Paula de Ipola Directora del CEPLA Porque a la ciudad de Venado Llegará una delegación del Sedronar Se instalará allí Una buena posibilidad para abordar El tema de drogas Para trabajar con un formato Evidentemente de estos tiempos Como corresponde Paula de Ipola nos cuenta En realidad nosotros venimos trabajando Hace ya tiempo Con este equipo que se está conformando Desde fines de mayo En una cogestión entre el municipio Y Nación Y lo que sí sucedió Las semanas pasadas Fue la firma del convenio Para que el dispositivo Venga ya a instalarse Definitivamente en Venado Nosotros estamos Con un equipo de trabajo Que se está conformando Desde fines de mayo A principios de junio En el que nosotras Como parte de la dirección Del dispositivo Que va a venir a Venado Fuimos convocando Distintos participantes De distintas áreas Que van a estar Dentro del CEPLA Y bueno Y puntualmente Lo que sí pasó La semana pasada Fue la firma del convenio En el que ya se Empezaría a gestionar Todo Y los recursos Más que nada Económicos Para que el dispositivo Venga a instalarse A Venado Tuerto ¿Este convenio Implica el avance En qué periodo En cuanto a la generación De un espacio Exactamente En realidad Es una construcción Que es en seco Por lo cual Una vez que se inicia La construcción Del dispositivo Se calcula Que entre 4 y 6 meses Esto tendría que estar Terminado Por lo que La idea es que Una vez que inicia La construcción Digamos Esos son los tiempos Que nosotros Podríamos pensar Que demoran a hacerse Más o menos ¿Qué característica Va a tener este lugar? Van a ser 2.000 metros cubiertos Que van a estar Ubicados en la zona norte De nuestra ciudad En realidad Como un poco Para hacer De contrapunto Al SIC También Y va a estar en Bueno En el barrio San Vicente Sí En el barrio San Vicente Así que son 2.000 metros cubiertos Son canchas En realidad Que van a tener Van a contar con un NAC Un SEDEC Que es una parte ¿No? De educación Que viene desde El Ministerio de Educación Va a haber un espacio De encuentro Va a haber un microcine Una radio Digamos Como que va a haber Diferentes espacios ¿No? Que van a estar Todos en el mismo dispositivo En donde la idea Es poder trabajar Con la población De toda la zona norte En realidad Porque si bien Es en el barrio San Vicente La idea Es poder trabajar Con toda aquella zona Entonces Ahí tenemos Otros barrios Como es el Villa Cacé Y el Malvinas Argentinas El Juan 23 Barrio Norte Santa Rosa Exacto Así que bueno La idea es Que todos Estos barrios ¿No? Puedan Apropiarse De este dispositivo Y nosotros Poder trabajar En ese territorio De Venado Tuerto Interesante Como se plantea Por lo menos En el formato Hacia el futuro inmediato De esta Delegación del Sedronar Que tendrá este espacio Específicamente Mucho más que una delegación Común En este caso Hay una segunda Opinión Que muestra Y en este caso Será la palabra La invitación Es a trabajar Desde la prevención Por eso el nombre lo dice Es un centro de prevención Local de adicciones Se van a distribuir En puntos estratégicos Del país Venado es uno de ellos También se van a contar En una segunda instancia Porque es un trabajo Articulado El que vamos a realizar Tanto con organizaciones Sociales Las escuelas Instituciones Las iglesias Y lugares De segunda instancia Que van a ser Estas casas educativas Terapéuticas Que es donde estuvimos La semana pasada En Baigorria En la inauguración Del primer edificio De Sedronar De este proyecto ¿La madre de la nación Entonces también Se va a trabajar Con chicos Ya tienen problemas De adicciones? Nosotros acá Es un CEPLA Que es esta primera instancia El programa de nación Se llama Recuperar inclusión En el marco De ese proyecto Se ponen a funcionar Y se planifica La inauguración De estos dos edificios De CEPLAS Y de SET Los SET Son de segunda instancia Que nosotros vamos A trabajar articuladamente Acá no se va a hacer Ni tratamiento Ni rehabilitación En venado Hasta el momento En el tema De lo que sería Atención Nuestra idea O el dispositivo Va a trabajar articulado Con los distintos Centros comunitarios De la zona norte Entonces cualquier persona Que se acerque Obviamente es esto Pensarlo desde la inclusión En el sentido amplio De la palabra Si bien vamos a tener Un protocolo de acción Digamos nosotros Vamos a seguir Trabajando articuladamente Con los centros comunitarios De los distintos barrios De la zona Para una instancia En la que se considere Que la persona Necesita Otro tipo de atención Van a existir Los SET Que son las casas Educativas terapéuticas Donde nosotros Vamos a poder Derivar Si en este caso A las personas Que realmente Requieran De una internación Pero si no Nosotros trabajamos Articuladamente Con los centros Entonces bueno También las actividades Van a ir variando Van a estar en función De las necesidades Que nosotros Que consideremos De la población O de lo que a la misma población Le interese Que es la idea Por eso también Es que estamos Como ya Tratando de Empezar a llevarlas adelante Más allá de que el espacio físico Hoy no exista Nosotros si ya estamos Teniendo más presencia En el territorio La idea es ya empezar A tener estas actividades Y bueno Y más allá De que si se supone Que va a ser una construcción Rápida Por ser en seco Si bueno Nosotros ya empezará A planificar Todas estas cuestiones Este proyecto Se debe a una decisión Política De empezar A trabajar A dar respuesta Y a pensar Un cambio de paradigma En materia de adicciones Empezar a pensar Seriamente La prevención Tiene que ver Con una decisión Política Del gobierno nacional De pensar este proyecto Y del gobierno municipal En nuestro caso De tomar el proyecto Y decir Venado Queremos hacer algo Queremos empezar A trabajar O queremos dar respuesta Lo que se hizo hasta acá Podemos Hay cosas en las que Estamos de acuerdo Hay cosas que tenemos Que cambiar Y en ese En ese rumbo vamos Por eso invitamos A todos los que quieran Participar Esto es La señal De que el Estado Está presente De que quiere Trabajar De que los pibes Le preocupan De que queremos Empezar a hacer cosas Y bueno Tanto en Venado Nosotros estamos hablando Puntualmente de Venado Tuerto Pero en la provincia De Santa Fe Se van a construir Seis ceplas Y dos casas educativas Terapéuticas En esta primera instancia Como esta de primer Este primer cohorte Así que bueno Queremos resaltar eso Que tiene que ver Con un Estado presente Ahí está Una buena idea Tan buena idea Como en algún momento Tiene una familia Cuando plantea un negocio De proyectarlo Hacia el futuro Y sostenerlo Y así ha hecho Optica Ponce Que desde hace 50 años Está trabajando En el cuidado De nuestra salud Con la mejor posibilidad De encontrar multifocales Especialistas En multifocales Y además allí Atendiendo todo tipo De obras sociales Sin cargo Yapos Y Pami Puede pasar por Buenos Aires 948 Visitarnos Saludarnos en estos 50 años Y elegir lo que quiera Para su vista Optica Ponce 50 años De trabajo Ininterrumpido Esta noche En la ruta Del artista El programa Que habitualmente Ponemos como primera edición Los días martes a las 22 Y diferentes Repeticiones Durante dos semanas Pondremos un gran programa Que hemos logrado No porque yo sea grande Y porque hice el programa Sino porque el invitado Engalana el programa Hablamos de Juan Cruz Suárez Santiago Hombre De donde surgen Hoy Las mejores Posibilidades de escuchar La música De los próximos años En Santiago del Estero Juan Cruz Hombre que pasó por vislumbre La banda de su hermano Santiago Que el sábado Hablando en términos de rock Y de folclore La rompieron En la ciudad de Firmat Juan Cruz estuvo Tocando en el reciclón Nosotros tuvimos la posibilidad Que él se quedara A unas horas En la ciudad de Firmat El día sábado Sábado Y armamos un programa Le propusimos grabar Con su banda Con el sonido Del querido Chipo Hicimos un programa especial En el lugar De la ciudad de Firmat Fue al aire libre Ese día acompañó Además el tiempo Hace un día muy lindo Lo grabamos cerca De la tercera con Juan Cruz Se va a ver esta noche Pero ese día también convocamos Uno de los mejores fotógrafos Que tiene en la ciudad de Firmat El querido Manuel Escola Que con su óptica Nos cuenta De esta manera Este adelanto De lo que será esta noche Ya en la versión filmada La ruta del artista Con Juan Cruz La ruta del artista Puedo decir que es soñar Puedo decir que es vivir Amar Puedo decir que es gozar Puedo decir que es sentir Amar Cuando vuelves a confiar Cuando vuelves a reír Y dar Cuando vuelves a mirar Y ver con otro cristal Viajando van los ecos De cada decisión Dejando abiertos caminos Cerrándolos Para alcanzar Lo que buscas Hay que dejar Siempre algo atrás Lo sabes vos Y nadie más Y duelo Cuánto pasará Bailando En este ritmo Está toda mi ilusión Queriéndote En cada latido En mi interior Otra vez al Reflexionar Si es que ha valido La pena Como un fuego De la verdad Si has hecho bien No has hecho mal Invocando a la vida En el universo Para cantar Para soñar Andamos siendo En libertad Comuna de Cañada De Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Refacciones en el cementerio Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada De Lucle Gestión Orlando Pruso Provisión de la vida Para soñar Atravessando los tiempos Bailando a sabidurizar Arnediando la corredad Llegando un hechizo En tu danza Acuerdo que ha abajado Tu chispa Y tu buro AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial hecho, oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bot, Dewalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, corta césped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 422 420 201 La comuna de Lortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos, estimando prioridades, se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento, sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal, como los centros de salud, el SAMCO, la educación, la cultura en todas sus expresiones, las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes, a la tercera edad, el desarrollo productivo, la seguridad, con apoyo total a la comisaría local, y con un eje central en la obra pública, que es el motor de la administración, la Comisión Comunal de Lortondo, y su presidente, Mario Crelia, trabajando junto a todos los vecinos e instituciones, para una buena convivencia, una mejor cultura del trabajo, y el progreso constante de toda la comunidad. Mef, un negocio con más de 25 años de trayectoria, líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación, todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. Mef es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona, con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local, podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat, Avenida Cincuentenario y Ruta 33, teléfono 03465 423 829. Frames, producción audiovisual y eventos, sonido, iluminación, filmaciones aéreas, Fiestas de 15, casamientos, institucionales, eventos empresariales, animación 2D y 3D. Contrataciones al 1566-7238. Frames, lo importante es registrar el recuerdo. Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad, contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones, fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad. Gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida. Por vos, por nosotros. Comuna de Berabebú. Cada día, un paso más por el camino del progreso. Pinturería Sur junto a PPG presentan La línea Hogar y Obra. Para toda tu casa, nueva tecnología en pinturas sin olor, super lavables y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad. Servicios adicionales para nuestros clientes. Contamos con una base de datos con cada color que utilices y entregamos la pintura batida, lista para usar. Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Trabajamos con todas las tarjetas. Todo esto en Córdoba 159 bis o al teléfono 421-948. 13 de 29, una buena secuencia de noticias. Hemos metido casi en una hora antes de decirles que vamos a terminar nuestro programa. Como siempre, lo que tenemos es el momento de placas con datos y también con el análisis de lo que vendrá del tiempo. Vamos a meternos en la quiniela nacional, cuyo primer número es el 9.920, La Fiesta. Segundo lugar para el 4.046, el 46, El Tomate. Tercero ubicación, el 1.840. Cuarto ubicación, el 6.864. Y quinto para el 1.581. La quiniela provincia de Buenos Aires dice que el primer número es para el 3.552, el 52 en los sueños, madre e hijo. Segundo ubicación para el 2.946, el 46, el Tomate. Tercero, el 2.503. Cuarto, el 7.857. Quinto, el 8.776. El precio del mercado de cereales de AFA dice, el día lunes la soja cotizó a 2.270 pesos, el trigo lo hizo 1.250, el girasol cerró con 2.150 pesos, el maíz 880 y el sorgo 850 pesos. Vamos a meternos en los próximos tres días. A ver qué dice el pronóstico del tiempo. El miércoles parcialmente nublado con una mínima de 7 y una máxima de 27, de 17 a 27 irá. El jueves bajará la temperatura, 8 y 18 mínima y máxima y lo que llegarán son las lluvias. Pero el viernes estará frío, pero ya cambiará. Habrá una mínima de 7, una máxima de 20 y estará parcialmente nublado. Nos vamos. Recuerde, esta noche repetición 21 horas de esto que es TVC Noticias. Y al término de este programa veremos a las 22 La Ruta de la Artista con Juan Cruz Suárez, el santiagueño que está viviendo en Francia y que vino dos meses en la Argentina, que todas las cosas tocó en la ciudad de Firmat, se presentó en el reciclón y nosotros aprovechamos para hacer un gran programa. Y antes le mostrábamos la gran toma fotográfica, las diferentes tomas fotográficas que hizo Manuel Escola, gran fotógrafo de nuestra ciudad, para presentarles antes esto que será esta noche La Ruta de la Artista con Juan Cruz Suárez. Nos vemos mañana a 12.30. Volvemos a informarnos. La Ruta de la Artista La Ruta de la Artista